La ciudad de Changsha, en el corazón de China, ha organizado un acto conmemorativo para despedir al agrónomo y académico Yuan Longping, padre del arroz híbrido. El profesor Yuan falleció este sábado a los 91 años de edad debido a una insuficiencia orgánica. Yuan ha sido mundialmente reconocido por su desarrollo de las primeras cepas de arroz híbrido, las cuales contribuyeron significativamente a aliviar el hambre por toda China y en otros países. Tenemos más detalles. Flores y lágrimas por la pérdida de un gran hombre. En esta emotiva mañana, China y el mundo entero dicen adiós a una estrella china caída, Yuan Longping, padre del arroz híbrido. En la ciudad de Changsha, capital de la provincia de Hunan, miles de personas se han reunido en la funeraria Mingyangshan para rendirle tributo y verlo por última vez. El arroz híbrido de alto rendimiento de Yuan sirve para alimentar a casi un quinto de la población mundial con solo menos del 9% de tierra cultivable. La noticia de la muerte del profesor Yuan ha sumido a muchos en una profunda pena. La gente de mi edad, de 40 o 50 años, entendemos que no es una cosa fácil garantizar a todos una comida completa. Me siento muy triste tras oír la noticia de su muerte. Su espíritu nos servirá como ejemplo y será una inspiración para toda nuestra generación. La ceremonia de despedida en Changsha no está abierta al público, pero la gente se ha reunido en torno a la funeraria para ofrecer sus respetos. En la ciudad de De An, ciudad natal de Yuan, en la provincia de Jiangxi, los ciudadanos acudieron a una sala conmemorativa local ofreciendo flores y arroz en memoria de su viejo amigo. Los jóvenes colegas de Yuan en la Universidad del Suroeste, en Chongqing, donde él realizó sus estudios, formaron una línea ante su estatua para rendir tributos. A principios de marzo, Yuan, de 91 años, se cayó accidentalmente mientras realizaba su trabajo en una base de investigación híbrida en la provincia de Hainan. A consecuencia, su salud se vio deteriorada y más tarde fue trasladado a un hospital en Changsha para recibir tratamiento. Los doctores hicieron lo que pudieron. El presidente chino, Xi Jinping, ha expresado sus condolencias a la familia de Yuan y también le elogió, pidiendo al pueblo que aprenda del espíritu patriótico de Yuan y su dedicación a la ciencia. En 2019, Yuan Longping fue galardonado con la medalla de la república, el máximo honor en China. Creo que es alguien que de verdad trabaja para el pueblo y para el país. Trabajó serio y diligentemente durante toda su vida. Yuan Longping es un hombre a quien todos admiramos. No importa que esté lloviendo mucho, yo he venido a ofrecer mis respetos. Eventos conmemorativos en honor de Yuan se están celebrando por toda China. Resulta muy duro para la gente decir adiós a un gran científico que significa tanto para el país. CGTN en español.